La verdad que muy bien, por encima de las expectativas que nos habíamos planteado. La gira que nosotros vinimos a hacer está fundamentalmente relacionada con tres cuestiones. Por un lado, generar fondos que puedan venir directamente de la Comunidad Europea a nuestro municipio. Por otro lado, también promocionar y contar el posicionamiento de Morón como municipio aeronáutico. Y contar aquí también un poco la iniciativa del Parque Industrial, nuestro aeronáutico, el PITAM. Y en tercera instancia también, por supuesto, interactuar como lo hemos hecho con otros gobiernos locales. Y en diferentes niveles, en diferentes lugares, dar a conocer también, por un lado, la mirada que tenemos nosotros en Morón. Y lo que estamos haciendo en términos de políticas públicas. Y por otro, por supuesto, siempre seguir aprendiendo de los que vienen haciendo las cosas bien. También, por supuesto, aprovechamos en esto para juntarnos. Hoy estuve a la mañana reunido, charlando con Mónica Fein, que es la intendente de Rosario. Hace unos días estuve también con Mestre de Córdoba. Así que, bastante bien. Diez días de gira por Europa, le quedan algunos días más en el viejo continente. ¿Esto se va a traducir en un mediano plazo en inversiones en Morón? Más allá que sirve también hacer conocido al municipio en el exterior, en el mundo. Y también recoger experiencias de los gobiernos locales del primer mundo. Y también de otras latitudes, como países de América que participan o han participado en distintos congresos. Y seminarios en los cuales usted ha intervenido. Sí, definitivamente sí. Les contaba recién. Yo creo que en el mediano, inclusive en el corto plazo, en cuestiones muy específicas. Aquí todo el mundo está. Porque además también las ciudades europeas están sufriendo el tema de cambio climático. Así que ya tenemos un compromiso de la Comunidad Europea para este tema. Tenemos inclusive eventos para realizar ya el año que viene. Sobre toda la cuestión aeronáutica también con la misma Comunidad Europea. Así que bueno, son cuestiones que inmediatamente van a ir llegando. Estuvimos reunidos con la Directora General para toda Latinoamérica de la Comunidad en Bruselas. También le contamos la problemática, como bien decías vos, hoy del tema de seguridad. Digamos que más allá de que... Ustedes saben que yo no suelo hablar de cifra de seguridad. Es un tema en el que trabajamos todos los días. Pero ellos están también particularmente interesados en poder dar una mano con ese tema. Así que bueno, yo creo que todo esto al final del camino. La idea es que evidentemente se traslade a acciones concretas en beneficio de nuestros vecinos. Comunidad Europea Ofereo Ofereo Guilber